Toma 2, Camino Popular Empezando lo folclórico norteño Hoy venimos a cantar, hoy venimos a luchar Con la fuerza del Camino Popular En la lucha popular, unión en diversidad El camino que queremos andar Camino Popular, Camino Popular Porque queremos patria para todos igual Si sabes defenderla, la democracia es más Que sólo irá a votar, votar y nada más Hay camino, hay camino popular Porque el camino es nuestro y nada más Hay camino, hay camino popular Y es que avanzamos de frente y sin dudar Somos el pueblo y venimos a luchar Nuestra esperanza es camino popular Somos el pueblo y venimos a luchar Nuestra esperanza es la lucha popular Nuestra esperanza es lucha y unidad Venimos a cantar, venimos a luchar Porque queremos patria para todos igual Queremos transformar toda esta realidad Y sin retroceder, eso nunca jamás Y sin retroceder, pues vamos a avanzar Hoy la patria nos convó Hoy la patria nos convoca El futuro nos espera Camarada, compañero y compañera Si nuestro presente lucha Ya lo dijo el guerrillero El futuro, compañero, ya es nuestro Porque la, porque nuestra lucha es digna Porque la, porque nuestra vida es bella Luchemos todos por ella Porque la lucha es digna Porque la vida es bella Luchemos ya por ella Luchemos sin cesar Hay camino, hay camino popular Porque avanzamos de frente y sin dudar Somos el pueblo y venimos a cantar Somos el pueblo y venimos a cantar Nuestra esperanza es camino popular Hay camino, hay camino popular Si es que avanzamos de frente y sin dudar Hay camino, hay camino popular Si es que avanzamos de frente y sin dudar Hay camino, hay camino popular Hay camino, hay camino popular Hay camino, hay camino popular Si es que avanzamos de frente y sin dudar Hay camino, hay camino popular Si es que avanzamos de frente y sin dudar Hay camino, hay camino popular Hay camino, hay camino popular Hay camino, hay camino popular